Ojalá que cuando muera me despidan Yo quisiera sin lágrimas ni dolor Cuando la última hora llegue Ni siquiera el que me entierre Ha de saber quién fui yo En mi paso por la vida Por el mal y las heridas De los que ofendí por Dios Aunque tarde yo les pido Librenme de este castigo A todos pido perdón No quiero llanto ni rezo Que me miren con desprecio Ni me tengan compasión Para que tanta mentira Ni que en mi velorio digan Este pobre que dejó Dichoso el que va a la gloria Pobrecito el que lo llora Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido Para el que no vuelve más El final de mi aventura No la tapen con pinturas Que me olviden como fui Que me cierren con cariño Los ojos como a los niños Cuando se van a dormir Para que me llevan flores Saben que hay sitios mejores En la iglesia, en un altar Solamente yo les pido Para cuando yo me muera Tres cosas que yo quisiera Sin nombre, sin nada más Una cruz, tierra y olvido Por esta alma que se ha ido Para no volver jamás Adiós los que me han querido Librenme de este castigo Me voy a la eternidad Dichoso el que va a la gloria Pobrecito el que lo llora Una cruz, tierra y olvido Para un alma que se ha ido Una cruz, tierra y olvido Para el que no vuelve más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!